Continuamos con La Noche. Empuñar un arma a temprana edad no fue su decisión. Lo obligaron, lo engañaron, lo reclutaron a la fuerza cuando hasta ahora comenzaba a vivir. Le cambiaron los lápices por los fusiles, la lonchera por el camuflado, los balones por las granadas. Historias así se cuentan por miles, con diferentes rostros pero similares relatos. Son historias de una guerra sin edad, como se titula el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta exhaustiva investigación que abarca uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Colombia, señala que el periodo de tiempo en el que ocurrió el mayor número de casos de reclutamiento forzoso fue entre los años 1997 al año 2005, con 9.199 registros. De acuerdo con el documento, fue precisamente en 1997 cuando Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue elegido por parte del Estado Mayor de las FARC como jefe de personal, es decir, aquella persona encargada de incrementar el músculo armado de esta organización criminal. El plan de reclutamiento que tenía que poner en marcha estaba especificado en varios puntos y Timochenko era crucial en esta tarea. Cada bloque debe reclutar en sus poblaciones, con el fin de aportar un porciento de sus hombres para crear nuevo bloque en límites del Magdalena Medio y Cundinamarca. Fortalecimiento e incremento de las milicias bolivarianas. Hasta la fecha se cuenta con aproximadamente mil milicianos. Se debe superar en los próximos dos años la cifra de mil milicianos. Sistematización de hojas de vida de todas las personas integrantes de la organización. Estos fueron años donde ocurrieron las más significativas disputas entre las FARC, los denominados paramilitares, el ELN y las fuerzas de seguridad del Estado. La política de reclutamiento en las FARC, además de Timochenko, también era responsabilidad de alias Fabio, del Frente 59 y de alias Pacho Arenas. A esta hora integramos en la ciudad de Bogotá, también en Colombia, a Aida Marina Quilcue Vivas. Ella es consejera de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Colombia, ONIC. Bienvenida al programa La Noche, consejera. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Consejera, quiero conocer su opinión. El pueblo indígena también fue víctima de reclutamientos forzosos, forzados, durante los años del conflicto, de la guerra, de las acciones criminales que cometió las FARC contra la sociedad civil. ¿Para usted qué representa, consejera, que la Jurisdicción Especial para la Paz ya tenga en sus manos un informe de la Fiscalía que da cuenta de esos reclutamientos y, muy posible, en las próximas semanas comiencen las actuaciones de esta justicia transicional? En principio, me parece muy importante porque el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, del cual los pueblos indígenas y los pueblos étnicos participamos de manera directa, ya al final, y fue incluido el capítulo étnico. Y el capítulo étnico refiere a que los procesos que se implementen en el marco de los acuerdos deben ser consultados y concertados. De tal manera que nosotros consideramos que los avances que ha tenido la Fiscalía en este tema, y especialmente han sido entregados a la JEP, también se empiece todo un ejercicio de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena, porque es un derecho también constitucional y es parte de la rama judicial en Colombia. Aida Marina Quilcue Vivas, Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Tiene la ONIC documentado de qué manera afectó a la comunidad indígena, a los indígenas de diferentes lugares del territorio colombiano, este flagelo del reclutamiento forzado? Nosotros tenemos como ONIC una documentación de la base de datos, no solamente sobre el reclutamiento, porque los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado son muchos y muy numerosos, que entre ellos podemos hablar de casos de homicidio, de casos de atentados, de reclutamiento forzado, de desplazamiento, de confinamiento, que no solamente fueron del conflicto armado, sino que hoy sigue persistiendo en el marco de los acuerdos de paz, que hoy se denominan post-conflicto. Entonces, la Organización Nacional Indígena de Colombia y las demás organizaciones indígenas que existen, nosotros estamos preparando un informe justamente para entregarlo a la JEP, que se desarrollará en pocos días y lo estaremos anunciando de manera oficial. Consejera, quiero también saber si dentro de la información que usted tiene o del acompañamiento que usted le ha hecho también a las comunidades indígenas en diversas partes del país, ¿conoció usted casos de reclutamientos forzosos por parte de las FARC que hasta ese momento no han sido procesados por la justicia ordinaria? Nosotros conocimos, porque también fui autoridad de mi territorio, conocimos muchos casos de reclutamiento forzado, en el Cauca, en Nariño, en Chocó, en Antioquia, en la Amazonía y en otros sitios del país donde existen pueblos indígenas, donde los reclutamientos se dieron por parte de las FARC, se dieron por la Fuerza Pública, porque la Fuerza Pública no solamente reclutó, no reclutó niños, pero reclutó jóvenes indígenas, a sabiendas que existe un derecho del no reclutamiento forzado, pero también los otros grupos armados como los helenos, los paramilitares, reclutaron indígenas. Entonces, decíamos que en muchos de los procesos nos tocó acudir a los diálogos humanitarios porque teníamos que evitar que nuestros jóvenes y niños ingresaran a esos grupos armados, algunos fueron rescatados por nuestras autoridades indígenas y naturales, otros no fue posible, por lo tanto me parece que este proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz contribuye a conocer esa verdad, dónde se encuentran, cómo contribuimos desde la Jurisdicción Especial Indígena para que los niños que en esa época fueron reclutados nosotros podamos tener la información y podamos también tener esa verdad desde las comunidades indígenas. Consejera, para finalizar, tenía acá en nuestros estudios o tengo aún, nos está acompañando Lorena Murcia quien fue reclutada por parte de las FARC a los 10 años. Ella, en la primera parte de este programa, me decía que pues para ella no era justicia sencillamente obtener la verdad de un victimario que va a reconocer algo que ella ya sabe que ellos hicieron y es que sencillamente fueron los cabecillas los que le robaron la infancia a mujeres como Lorena. En el caso suyo, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas para usted, digamos, el reconocimiento de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz garantiza la no impunidad de los niños indígenas que fueron secuestrados? Bueno, yo diría depende cómo se haga de todas formas, Lorena ha sido víctima como niña, como mujer y vivió su propia realidad desde ese proceso de reclutamiento y respeto esa posición. Cada una de las víctimas en el país tenemos nuestra forma de empezar a resarcir esos daños porque finalmente nosotros somos conscientes que los victimarios no nos van a devolver nuestra dignidad nuestras realidades de esa época y devolver ese buen desarrollo de la infancia. Sin embargo, consideramos que el proceso de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo que nos permite conocer la verdad avanzar en ese tema porque qué queremos nosotros realmente los pueblos indígenas que hemos luchado por la paz no solamente en el marco del conflicto armado nosotros hemos sido gestores de paz milenarios porque a nosotros nos han exterminado de manera total a muchos pueblos entonces consideramos que este conflicto armado justamente por esos casos que se han vivido queremos que no se vuelva a vivir y Lorena cuenta su historia yo cuento mi historia por ejemplo el asesinato de mi esposo por parte de la fuerza pública no me van a devolver mi esposo pero uno que quiere como víctima como víctima uno quiere conocer la verdad y que ojalá en el país no vuelvan a existir asesinatos reclutamientos o que no exista conflicto armado porque aquí lo que queremos es que muchos niños muchas mujeres muchas familias realmente tengan esa tranquilidad en su territorio eso es lo que nosotros buscamos porque sabemos que la justicia plena y total no se va a dar y lo digo yo como víctima porque muchos de los victimarios hoy están libres sin embargo nosotros decimos ojalá que no se vuelva a repetir pero lo más triste de este país que estamos mirando es que la guerra se está repitiendo pero también el gobierno promueve la guerra porque muchos están volviendo tristes la paz y yo creo que el llamado fuerte que hacemos desde la Consejería de Derechos Humanos y paz de la ONIC es que hagamos un esfuerzo por la paz y que ojalá este proceso contribuya a que este conflicto no continúe porque no podemos seguirnos matando entre colombianos Aida Marina Quilcue Vivas Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Colombia ONIC el tiempo se nos ha agotado yo quiero agradecerle el tiempo que usted nos ha entregado Muchas gracias a ustedes por permitirnos dar este mensaje Ahí escuchan ustedes dos víctimas distintas con dos posturas diferentes frente al acuerdo de paz y frente a la justicia transicional que se negoció en el marco de estas negociaciones por un lado Aida Marina Quilcue Vivas quien es indígena hace parte de la ONIC y por el otro lado Lorena quien fue reclutada a los 10 años por parte de las FARC desde estos dos ángulos queremos que ustedes entiendan hoy y se formen una opinión frente a lo que abocó conocimiento en los últimos días la Jurisdicción Especial para la Paz que tiene que ver con un informe la Fiscalía en el cual están condensadas todas las investigaciones sobre reclutamiento forzoso en el marco del conflicto armado vamos a marcar una segunda pausa comercial no sin antes leer algunas de las opiniones de ustedes nuestros televidentes las que nos llegan hasta ahora les hemos preguntado precisamente la opinión frente a las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y si cree usted que la actuación de esta justicia transicional realmente garantiza verdad, justicia y reparación Flavio hasta ahora nos escribe a través de Twitter él dice que para nada garantiza la impunidad y bienestar de las Farc María Espinosa dice que estoy convencida sé que van a lograr resultados no solo porque sea no solo porque ese sea el espíritu de la ley sino que la JEP por ahora no está contaminada Jessy García dice lo siguiente no, no aportará la justicia necesaria Opiniones de nuestros televidentes una pausa y ya regresamos en la parte final continuaremos con el testimonio de Lorena Murcia quien hizo parte de las Farc fue reclutada a los 10 años y hoy nos está entregando su testimonio y planteando su postura frente a las actuaciones que tendrá la justicia transicional para que este crimen de lesa humanidad no quede en la impunidad ya regresamos con La Noche y ya regresamos con La Noche y ya regresamos con La Noche y ya regresamos con La Noche